Dios le bendiga a usted que me escucha. Espero que la palabra de Dios te anime a tener paz interior. La Biblia nos dice en el Salmo 29, 11, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz interior que Dios nos ha dado es un regalo, es una gran bendición para sus hijos e hijas. Así que no puedes dejar de tener la paz de Dios en tu vida. Es necesario en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, tener paz. Porque es la única que nos sostiene estar en pies en el día malo, en el día de la prueba. La palabra de Dios sigue diciendo en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué maravillosa palabra! Dice que la paz abunda a todos aquellos que aman la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo Dios. La palabra de Dios es el mismo Cristo. Y todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la paz de Dios. Y no hay entonces tropiezo en el día de la prueba. No podemos negar a Dios en el día de la angustia, porque hay paz de Dios dentro de nosotros. Mora la paz de Dios. Así que yo te animo en este día, que la paz interior, que un día Dios te dio, Dios, no la pierdas nunca, no importando lo que esté alrededor tuyo. Dios te va a dar la victoria, pero mantente sereno con la paz de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. De hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Pues Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz